Pues mirad, la fascia es un tejido blando que forma parte del tejido que nos va conectando todo el cuerpo. Imaginaros como una red. Ahora voy a coger como un hilo de una red de pescador y empiezo a tirar de ella y empiezo a hacer una red precisamente. Y voy enredando en todo ello o uniendo músculos, huesos, órganos, nervios, vasos sanguíneos, otras estructuras. También forma una red de tejido ininterrumpido y tridimensional que se extiende desde la cabeza a los pies, desde la frente a la espalda y desde el interior al exterior. Es la responsable de mantener la integridad estructural, es decir, me mantiene también, mantiene mi posición, pero además me da soporte y protección y actúa también absorbiendo impacto. Por lo tanto, imaginaros a esa persona que se caía por las escaleras, cuando recibió ese impacto, lo absorbió la fascia. Pero además la fascia me soporta la postura, hace que tenga una postura más encorvada, mi actitud sea de una manera. Cómo yo esté también tiene que ver. Imaginaros que la fascia va a estar, si la vemos a nivel muscular, va cambiando. Bueno, aquí podemos ver esa red. Imaginaros, si tiro un poco de ella, me movería hasta abajo, si tiro de un lado me mueve a otro, para que nos vayamos imaginando que está además, no solo a nivel muscular o músculo esquelético, sino que estaría absolutamente por todo el cuerpo. Si yo, como decía, inicio aquí ese hilo de la red y pudiera ir viajando, ¿no? Aquí estaría el cráneo, aquí podrían estar también mis pulmones, el corazón, las bísceras. Y en esa red también acabaría, pero podría estar soltando y estaría conectado totalmente en todo el cuerpo. Pero para que la veáis mejor y para que la entendamos, a nivel muscular, cuando siempre vemos el músculo y vemos esa telilla que cuesta tanto, tan dura, pues aquí podemos ver lo que es la fascia. Esta parte blanca que tanto vemos cuando compramos también la carnicería o cuando vemos... Imaginaros dónde está en el cráneo. El cráneo casi está recubierto de ella porque si nos diéramos un porrazo un poco más fuerte se nos abriría rápidamente la cabeza, pero imaginaros que está en sitio estratégico. ¿Por qué hay tanta en la cabeza? Para proteger el cráneo. ¿Por qué hay tanto en la zona lumbar? Porque necesita proteger nuestra zona lumbar que es tan vulnerable. Imaginaros la zona abdominal igualmente. Músculos tan importantes como los gemelos. Ahí está. Pero la fascia está a nivel músculo esquelético. Pero imaginaros que está por todos los sitios. Bueno, pues si nos vamos... ¿Quién no ha oído el corazón? El corazón tiene su propia fascia, que sería lo que hemos oído todos hablar, el pericadio. No sabíamos qué era. Pues sería la fascia que está recubriendo el corazón. Si nos vamos a los pulmones y está en el corazón, porque quizás de tanto latir se haría un corazón gigante, pero tiene que estar contenido y la fascia lo contiene y lo hace que esté en su sitio. Los pulmones, serían las pleuras, también están conteniendo un movimiento expansivo como es el pulmón y también está cubierto. El peritoneo estaría otra bolsa, por imaginarnos ese plástico recubriendo todo el paquete intestinal, lo sujetaría porque si no se nos iría la barriga quizás aquí y la contiene, la soporta, le da estructura y forma. Y, por supuesto, lo más importante, imaginaros el sistema nervioso. Bueno, pues ya hemos oído hablar de las meninges. Pues las meninges es fascia, pero que ahí se llama meninges y lo que sería el sistema nervioso, el tubo dural, estaría también cubierto de fascia. Y bueno, y como aquí está la red que hemos puesto, pues aquí tenemos que todo absolutamente está cubierto de fascia. y todo eso en una conexión única y conectada y que no hace que algo que me está ocurriendo aquí tiene que ver con algo en el pie y algo que tiene en el pie tiene algo que ver aquí. Y la meninges de mi cráneo, de mi cerebro, tiene que ver con lo que me está pasando un poco más abajo. Todo en una, pero diréis, pero eso con respecto a la parte física. Pero, ¿qué pasa cuando hemos hablado de eso de las emociones? Llega una particularidad de la fascia que a mí me parece asombrosa y que dentro de parecer asombrosa podíamos decir, pero de verdad que ha sido asombrosa. Bueno, pues es que es tan asombrosa como real, porque los que llevamos tantos años trabajando con la fascia sabemos que podemos hablar de ella, pero no porque lo diga Pláfino, sino lo han dicho grandes expertos, teópatas, neurólogos a nivel que se dedican y crearon el trabajo con la fascia, el trabajo cráneo sacral y fueron los que lo descubrieron. Nosotros, al fin y al cabo, vamos a contarlo y vamos a contarlo desde nuestra experiencia. Y la experiencia ya es mucho cuando trabajas con tantas personas diferentes, cada una de un sitio, cada uno con una patología, y sabes que el tratar de la fascia es así y que provoca tanto movimiento y tanto cambio. Bueno, pues, como decía, cuando en un momento dado, lo que decíamos de la postura, si tengo un golpe o me agacho y de pronto me quedo con un dolor lumbar, es porque la fascia nos queda un tiempo con esa lumbargia, nos está quedando atrapada. Porque no olvidemos que la fascia está para protegernos también, hemos dicho que nos da soporte, que nos sostiene, pero también por su tejido, que lleva colágeno y es un tejido que endurece, como lo que va a protegernos, pues, también nos deja un tiempo así, pero era para salvarnos de algo. Pero ahí tarda un poco en volver y a veces hay que ayudarle, ¿no? Pero aquí lo que vamos a hablar de la particularidad de la fascia es que tiene una memoria. ¿Esa memoria qué es? Pues, bueno, tiene una memoria, dice memoria tisular, una memoria de los tejidos. Actúa a modo de grabadora. Y todo lo que ha ido pasando, de alguna manera, se ha ido grabando en nosotros. Pero no solo, está claro que no se graba una emoción directamente en un músculo, he ido proyectando a través de la información que mi cuerpo va proyectando, yo la he ido grabando ahí, ¿no? Si ahora, durante unos segundos, yo, cualquiera de vosotros, nos paráramos así dos minutillos a sentir, ¿no? Seguramente habría una parte que nos está llamando la atención, ¿no? Nos está doliendo algo, es lo habitual, ¿no? Quizás cuando no nos acordamos, cuando no nos duele nada, que ya no hemos olvidado del dolor, pero cuando nos duele es fácil estar recordándolo, ¿no? Bueno, pues, desde esa parte física, pero si ahora yo, para explicar un poco lo de la grabadora, me voy a permitir poneros un segundo, a ver si me funciona esto, y aunque sea un minuto, me gustaría que escucharais esto que va a sonar, al final cabo música, pero me gustaría que la sintierais, para luego comentaros por qué eso. Sentidla. Y diréis que tendrá que ver con la facie, pues. Podéis hasta cerrar el ojo y sentirla un poquito más. Y diréis por qué. ¡Gracias! 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 Pues este ratillo para que se entere esta música era porque en una asamblea como esta había sentado gente de la NASA que los preparaban o los preparaban para sus viajes y todo el trabajo tan profundo científico que se le hace a ellos. Para explicarles esto justamente de la facia, le hicieron, esto que he hecho yo no me lo he inventado yo ahora, se lo hicieron grandes expertos que hablaban de la facia hicieron este ejemplo para hacer y hacerles ver cómo era la facia y decirles pero hasta qué punto podía ser una grabadora y cogió y ante todos los que había sentado eran científicos y curiosamente le iban a poner este ejemplo que era sencillo y les dijo esa música que había escuchado, esa sinfonía en este caso que es Mozart, esa maravilla de instrumentos, todo lo que no haya podido dar o no estar mucho tiempo sintiendo, les dijo todo está en este plástico, al fin y al cabo esto es un plástico y ahí está todo y les dijo solo una frase que dejó a todos esos científicos que había sentado como estamos ahora, les dijo si aquí en este plástico tan pequeño hay una sinfonía de Beethoven o hay una grabación en este caso de Mozart, dice que no habrá en un órgano vivo, que no habrá en nuestro cuerpo, que no se ha grabado en nuestro cuerpo, incluso desde esa imagen que puso Adrián desde el feto de la barriga, desde ahí nos podemos imaginar ese punto de grabadora, cómo se nos ha quedado lo que vivimos, cómo se nos ha quedado de alguna manera marcado, eso es así y de esa manera actúa la fascia también además, yo creo que era un ejemplo que les puso ante precisamente una comunidad científica importante y que desde luego se quedaron ante un ejemplo aparentemente sencillo y fácil, pero lo dejó diciendo mucho de pensar de lo que somos, pues sin un plástico así hay eso que no hay en nosotros mismos si nos miramos y nos sentimos.